Comando armado levanta a cuatro personas, con lujo de violencia, cuatro personas armadas llegaron hasta un domicilio ubicado en las calles Colibrí 86 de la colonia La Esperanza, para llevarse a cuatro personas con rumbo desconocido. Según lo dio a conocer el mando único en Cuauhtémoc, fue a las 15.15 horas, cuando se recibió un llamado al sistema de emergencias 911 en donde reportaban la privación de la libertad de cuatro personas. Al arribar al lugar los oficiales se entrevistaron con el reportante quien indicó que se encontraba en compañía de cinco personas. Cuando arribó una pick-up Toyota Tacoma de color gris, de modelo reciente, de donde bajaron cuatro personas con vestimenta casual y portando armas cortas, preguntando por el Gárgola. Posteriormente a la fuerza los abordaron al citado vehículo a quien se identificó como, Freddy alias El Gárgola, Luis Omar Zeta, M, alias Smally, Ricardo Humberto M, F, alias El Richie y a quien solo sabe que es músico. Más información en el blog del narco punto com.